El diputado socialista Alfonso Durresti llamó al gobierno a otorgar sumurgencia al proyecto de ley que prohíbe el funcionamiento de guarderías en casinos de juego. El año pasado se presentó el proyecto de ley que establece la prohibición de la utilización de las guarderías infantiles en casinos, atendiendo al interés superior de resguardar los derechos de los niños. El proyecto se encuentra en tramitación en la Comisión Turismo de la Cámara de Diputados, instancia a la cual ya se ha comparecido el superintendente de casinos, Renato Hamel. Situaciones como las vividas, independiente del resultado, ponen en la palestra dos elementos fundamentales del funcionamiento de casinos. Uno, la necesidad de prohibir absolutamente el funcionamiento de guarderías internas dentro de estos establecimientos. Soy autor de un proyecto de ley que presentamos hace más de un año y que le hemos pedido al Ejecutivo que genere la urgencia necesaria para avanzar, prohibir que los adultos concurran con niños o niñas a los casinos y existan lugares habilitados para dejarlo. Un niño a partir de las 8 o 9 de la noche tiene que estar en su casa y los padres no pueden ir al casino y tener estas instalaciones, estos servicios de los propios establecimientos de juego para mantener a sus hijos. Y también algo que le hemos pedido urgencia al gobierno de establecer una ley de la ludopatía. Son miles y miles de personas, clase media, gente que vive de un sueldo que hoy día está enviciado con los casinos. El casino es una autorización, los casinos funcionan con autorización por ley de parte de la autoridad, pero tienen que tener la regulación para aquellas personas que han perdido la capacidad de discernir, la capacidad de controlar sus actos y que tienen la ludopatía, también que se establezca la provisión de ingreso de ellos, tanto en el caso de los que van con menores por la protección de los derechos de los menores y en el caso de los que están claramente enviciados también regular esta situación. En enero del año 2012, la superintendencia de casinos de Julio intruyó cerrar la guardería del casino Rinconada de Enjoy, luego que se constatara que se encontraba dentro del casino como tal. No así con el resto de las guarderías del país, que en ese minuto asumaban seis, entre ellos Enjoy Otofagasta, Antay Casino y Hotel de Maitencillo Gran Casino, Dreams Temuco, Dreams Valdivia y Dreams Punta Arenas. En el caso específico de Enjoy Viña del Mar, se informó que existe solo una sala de juegos llamada Play and Kids, en la cual pueden ingresar al menor solo en compañía de un adulto que lo supervise.